Gente, han pasado 5 años, 5 años desde que subimos la mítica serie de Hello Neighbor en nuestro canal principal Y hoy, por fin, se ha estrenado el Hello Neighbor 2 y vamos a jugarlo Ha salido la beta, ¿vale? No está el juego completo todavía, pero igual que el primer juego que salió en beta Vamos a jugar a este también y vamos a intentar encontrar todos los secretos, ¿vale? Y todo lo que hay Tiene pinta de estar bastante currado, ¿eh? Se vienen cositas Hola vecindario, os damos la bienvenida a Raven Brooks Estáis a punto de jugar a lo que llamamos la beta cerrada de Hello Neighbor 2 Aunque Hello Neighbor 2 aún se está desarrollando, nos encantaría ofrecer Vale, perfecto, pues a ver Gráficamente se nota un huevo el salto, ¿eh? O sea, lo han cambiado completamente el motor parece ser ¿Esto de coño es? ¿Eh? Esto parece ser que es un señor que lo está llevando un cuervo Esto es el outfit de hoy Y esto es un cuervo que persigue a un niño que le están fotografiando el pito Y en la casa parece ser que hay cámaras, ¿vale? No entiendo nada Esto tiene que ser lore profundo de este que... Del que después saldrán 800 youtubers hablando sobre el tema Así que ya nos enteraremos en el futuro Lo que significa el cuervo es una analogía a lo que es el vecino Vale, o sea que tengo salto, tengo algo de press Vale, soy alguien de la prensa, ¿eh? Soy alguien que trabaja en la prensa Vale, perfecto Pillamos la llave Aquí Vale, vale Ajá Vale, 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 ahora sí Control, vale, me está... es como el tutorial esto, ¿eh? Ah, hay que mantener, vale Cuando salga este icono hay que mantener Perfecto, y esta es la cámara, ¿no? Vale, y ahora... Esto... Nos volvemos a tirar por aquí, supongo que Uy ¿Bobo o qué? Vale, y ahora... Supongo que tengo... ¿Hola? El vecino no va a ser el único enemigo ahora Que hay un puto cuervo ¡Eh! ¿Qué dices? Eh, no ¡No! A ver, cuervo pilla al niño Si saco fotos al niño, ¿no? O sea, creo que a lo mejor le atrae el flash o algo así El cuervo roba niños, parece ser El cuervo roba niños What the fuck? El estilo de los personajes siempre me ha molado un huevo, tío Su nariz parece una zanahoria, tío Por alguna razón Uy, la policía está preguntando ¿Esta es la casa del vecino o qué? Esto también parece que trabaja la prensa, ¿eh? Tiene como el típico sombrero Vale, yo soy de una estación de televisión o algo así VCRTV Alda, ¿tú te imaginas que podamos... Que podemos investigar todo el barrio? What? ¡Hostia, empieza como el primero! Mudándome a la casa ¡Hostia! ¿Esto es la nueva casa del vecino? ¡Lol! A ver Vale, parece ser que está amaneciendo, ¿eh? Vale, la policía está ahí No sé por qué Vale, están encendiendo todas las luces Y Me sale como una I de información o algo así, ¿eh? What the fuck? What? ¿Y estas casas que están aquí inundadas? Vale Es... Simming, simming, simming Simming supongo que será missing En plan de que están desaparecidos, ¿no? Y todos conectan al señor, al vecino Que está viviendo otra vez aquí Vale, vale, vale ¿Y dónde estoy yo? Creo que la casa roja es esta ¿Y esta es la mía? ¿Puede ser? ¿Y esto después? Sí, 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 tiene que ser, ¿eh? No sé si tengo que dormir o algo Pero no tengo cama ni nada, ¿eh? Caceri What the fuck? Lo que significa el cuervo Es una analogía Ni puta idea Eh, vamos a intentar Vale, al bar no podemos acceder Parece ser Pero a la casa del vecino A lo mejor sí Vale, la police Creo que debería estar dentro ¡Está ahí! ¡Está el vecino! Atentos Control Creo que están hablando con el vecino, ¿eh? Ah, no Que vive un policía aquí Pero eso no es el vecino, ¿no? ¿Me puedo colar? ¡Oh! Hola Buenas tardes, señor Buenas tardes ¿Qué tal está usted? Eh, mire Quería Soy nuevo en este barrio Quería ver ¿Qué tal? No da tanto mal rollo Como el primero, ¿eh? O sea, está como Es un poco raro Es como What the fuck ¿Qué le pasa a este juego, tío? A lo mejor tengo que hacer algo En mi casa o algo Vamos al museo Como me salga el cuervo otra vez Uy, qué raro Está como un poco raro hecho, ¿no? Este juego Yo creo que va a tener que ser por aquí, ¿no? A lo mejor Aquí tiene que haber algo Que no hemos visto bien What the fuck A ver, después de cinco años Me esperaba algo mejor, ¿eh? También te voy a decir Estamos a lo mejor En plan Juzgándolo un poco así Con prisas Pero Me está pareciendo un poco raro, la verdad A lo mejor tenemos que colarnos En la casa de este vecino Sin que nos pille, ¿eh? ¡Oye! Vale, está de espaldas ahora, creo Está de espaldas, está de espaldas Sí, sí, sí Ahora es el momento Vale, vale Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro Y Me sale algo de I Tío, no sé cómo ver la información esa No sé si es el tabulador La I Qué botones Pero estoy dentro de su casa, ¿vale? Vale, este parece ser que es un policía Que también está buscando al vecino, ¿eh? Vale, vamos a subir por aquí Uh, esto ya me está dando los vibes del primero, ¿eh? Ostritas, no se ve nada aquí, gente What the fuck Lámpara No, literalmente no veo nada, ¿eh? Tengo que intentar bajar otra vez Solo puedo subir aquí con luz, creo yo, ¿eh? Vale Eh Ahí ha Ha enterrado a alguien Eso es de un niño, ¿eh? Eso es la 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 esta de un niño Ahí han enterrado a un niño El policía Vale, vale, vale Estamos bien Aquí nos podemos esconder, ¿eh? Vale, perfecto Tío, no sé si está aquí o dónde coño está Vale, no está, no está, no está Vale, está en el salón Está en el salón Vale, la pa... Oh, la parte trasera, gente Pero claro, aquí Con la oscuridad A lo mejor cuidado, ¿eh? Aunque Vale, no, hay que tener... Hay que tener cuidado con la oscuridad, gente Hay que tener cuidado con la oscuridad Ya está Ahí yo veo una luz Pero no sé si es la linterna, ¿eh? Ojo ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! Abre el grifo del baño Esa es buena, ¿eh? Para atraer, le dices, ¿no? Mirá que lo importante va a estar ahí En el salón Hay que sacarle de ahí Hay que sacarle del salón como sea Así que... Pues es que no me deja, tío No me deja interactuar con... ¡Oh! ¡La ducha! Vale, vale ¿Ducha? Le he dado, ¿no? Pero parece ser que esto no le ha llamado la atención, ¿eh? Parece ser que esto no le ha llamado la atención ¿Y si le doy a la E ahora? ¡Hecho splash! ¡Hecho splash! ¡Hecho splash! ¡Hecho splash con la mano! Pero no parece ser que... No, no... Estos agujones a la pared nos van a salvar la vida, ¿eh? Vale, ahora que está de espaldas con eso... No... Avanzamos, avanzamos ¡Tienes la llave ahí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me deja cogerla! ¡No me deja cogerla! ¡Ostritas! Menos mal, ¿eh? Menos mal Es cuando se agacha en la puerta, pero... ¿Aquí? ¡Ostritas! 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 ¡Lo tenemos, gente! Vale, vamos a ver si la llave de esto Si no, será del coche, ¿eh? ¡No! Tiene que ser el coche, gente Tiene que ser el coche ¿Me ha visto? ¡Corre! ¡Corre! No me ha visto, no me ha visto ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Corre! Vale, ¿y ahora? Me meto Me meto otra vez ¡Eeeh! ¡Eeeh! No me vas a pillar, cabrón No me vas a pillar, no me vas a pillar No me vas a pillar Es para que salga, sí, pero... Pero hay que hacer que salga ¿Para qué? ¿Para qué realmente? Ah, claro Tendré que ir a la puerta Donde estaba... Tendré que ir a la puerta A la que estaba mirando él Tiene sentido, tiene sentido eso ¿Róbal el donut del coche? ¿Puedo? ¡Hostias! ¿What? ¿Se lo puedo tirar? ¡Donut! ¡Come gordo! No me pasa nada, no me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada Estamos joyas Estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas, estamos joyas ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Ah? Hay que mantener Vale, vale, vale Aquí no está Venga, va, 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 va Equipo Vale, equipo, va ¡Corre! ¡Buff! 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 ¡Vamos! Bien, 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 bien Joder Esto no es el cuervo Que nos está atacando todo el re... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a salir aquí, gente? ¿Qué vamos a salir por aquí? Ahí está Claro, y podemos salir... El cuervo no estará aquí El cuervo no estará aquí ¿Y si pego un salto? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Cinemática! ¡Ojo! ¿Hola? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Vale ¿Ojo? ¿Ojo? ¿What? ¿Esto qué es? No entiendo cómo cambiar de botón O sea, ID se supone Pero... ¿Bobo o qué? ¡Ah! ¡Ah, manteniéndolo! Vale ¡Ah! ¡Ah, qué chulo! Eh... Esto... Esto será luz, supongo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! 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 Que esta cámara Lo coloco en un sitio Y podré Estarquear a la peña Con la pantalla ¡Wow! Vale, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Me está gustando, ¿eh? Me está gustando ahora Me está gustando Estoy volviendo a tener el mismo film ¡Ah! Vale, este día ¡Wow! Ahora sí Mira qué bonito ¡Ah! Ahora sí Y ahora ya el cuervo me da igual Ahora ya puedo ¡El vecino! ¡Ojo! ¡Ojito, eh! ¡Ojo! ¡Ojito! Y, y, y Lo de la I me encanta, tío Porque no, no, o sea No, no, no puedo hacer nada Para ver la información ¡Eh! Vale, vale Sí, 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 sí O sea Esto significa que Vale Los dos niños que se han Que han desaparecido Estos dos Se han confirmado que Uno es en la casa del policía Que estaba el policía ahora Y este que es la casa de enfrente Y ahora este es el niño Que creemos que está en la casa del vecino, ¿vale? Así que vamos a intentar colarnos Ahora en la casa del vecino A ver que se cuece ¡Hostias! Qué pedazo de casa, ¿no? Oye, un poco Buf, vale Uy, tiene todo cerrado, ¿eh? Uy, tiene velas Me puedo colar por aquí Vale, vale Vamos a seguir stalkeando un poco A ver si vemos algo De dónde he estado o lo que sea Eh, vale, vale La acabo de ver pasar por ahí, ¿eh? No sé si la habéis visto Mira, mira Está arriba, está arriba Vale, es el momento, es el momento Es el momento Tenemos que intentar Ahí está cerrado Por ahí dentro, creo Qué putada No puedo abrirlo, ¿eh? De ninguna manera A no ser A ver ¡No! Aquí se ve algo o no Vale, aquí hay parkour, ¿eh? Aquí hay parkour Ojo, ojo 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 Eh, hay un niño Escucho un niño Está llorando, ¿eh? ¿Qué le está haciendo este señor? Ya sabemos que esta puerta Es accesible Pero con algo No sé si será una llave O qué Voy a intentar meternos por aquí Voy a andar por aquí Vale, perfecto ¡Uh! Risky, eh, risky Risky, risky, risky Vale, esta puerta no parece ser tan No parece estar tan protegida, ¿eh? Parece más oxidada Información, vale ¡Oh! No ¡No! Es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí Ojo No No Suscribete Y dale a like si quieres Sus, 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 suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni.